El Enano El Enano El Enano Bajarle revoluciones, ah weo nao No veis que tu polora tiene siendo cachete Se lo abro y le meto este Se creó una dama, pero es mentira Si la viera a la cama, está poseída Y moviéndose todo como percosé Y ese culo está bueno, yo lo sé O-E-R-I U-B-N-O Y estai Tocuenteao Tocuenteao O-E-R-I U-B-N-O Y estai Tocuenteao Te pone los cuernos, no es que te mientas No me habla así, yo te tiro de a treinta Tampoco está mal, yo también le miento No le importa mientras le de alimento No puedo olvidar como se toca Cuando me ve y se vuelve loca Cuando enrola la marihuana Está rica ella y también su hermana Pero la hermana le gusta la lana Y me pide fumar toda la mañana Por ella casi caigo en cana La mamá piensa que ella es sana Fumo todo el día y pienso en ella Tenía sendas curvas como una botella Ella es mi luna y yo soy su estrella Yo soy su hombre y ella es mi doncella Yeah Dímelo Byron Dímelo Nano Ahora este trap Somos la nueva generación de la música Ja ja No, 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 no Gracias.